En una mesa de trabajo se sentó la nueva fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, y el jefe de la CICIC, el comisionado Iván Velásquez. Todos frente a la prensa para responder a inquietudes sobre el avance de casos como la solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, que dejó aperturada a la fiscal Telma Aldana por financiamiento ilícito, sobre el cual la fiscal dice que no ha sido desestimado. Aún el caso está en investigación y en ese sentido, en tanto no tengamos la investigación concluida, no estaríamos en la posibilidad de que el planteamiento de la antejuicio. Y además el jefe de la CICIC aclaró qué ha pasado con los funcionarios de la Policía Nacional que están a la orden de la Comisión Anticorrupción y que habían sido retirados. Recuerdan que esa actividad continúa. Recuerdan que inicialmente habían retirado 11 investigadores de la PNC que casi de inmediato fueron reintegrados. Respecto de los últimos tres que fueron retirados de la CICIC, no obstante las varias comunicaciones que envié solicitando su reintegro, no he obtenido hasta ahora ninguna respuesta. La Fiscalía de Guatemala y la CICIC también confirmaron los avances en el caso Manipulación de Justicia, en el que se involucra el exfiscal contra el crimen organizado Ronnie López, quien fue enviado a prisión por haber manipulado y obstruido pruebas de un asesinato para incriminar a otra persona.